¿Qué es la exposición feria? Son trabajos muy bonitos que hacen los estudiantes y que han aprendido durante todo el año. Son estudiantes básicamente del CEPRO, de Florinda. De todos los CEPRO, sí, del Cusco. El INPE también está participando, ¿no? Sí, todas las instituciones técnicas estamos produciendo acá. Ahora, estos trabajos que lo realizan son las manualidades que se hacen en las clases. Claro, es todo lo que aprenden los estudiantes durante todo el año. Ahora está todo abocado a lo que es la Navidad, sí, pero hacen otras cosas también. ¿Jóvenes de dónde son los que están, digamos, haciendo este tipo de trabajo? Allá. Nosotros capacitamos a adolescentes, jóvenes y adultos de acá de la región. Por lo general es la región, ¿no? Pero también vienen de otras regiones e incluso de otros países. En el CEPRO, Florinda, Mato de Turna, tenemos personas de Colombia, de El Salvador, de México, de Bolivia, que vienen a estudiar. Que les gusta nuestra cultura. Que les gusta mucho y vienen acá a aprender lo que enseñamos. Ajá, ¿estos trabajos que realizan es también en venta? Sí, sí, esta es exposición-venta, ¿no? Porque el objetivo de los CEPRO es capacitarlos para que los mismos estudiantes puedan generar su puesto de trabajo. Este CEPRO funciona ya muchos años. Ah, este CEPRO tiene algo de 67 años de funcionamiento. ¿Qué tipo de trabajos son los que se dan a conocer o enseñar? Sí, como decía, tenemos industria del vestido, tenemos tejidos a máquina y mano, bordados a máquina y mano, tenemos cocina y repostería, administración y comercio, computación. Son todos esos. Las mujeres que se capacitan, ¿pueden ellos hacer su microempresa? Claro, ese es el objetivo acá, ¿no? Aparte de enseñarles la parte técnica, tenemos que enseñarles la parte de gestión empresarial. ¿No? Eso es. ¿Algo más que usted quiere acotar sobre el CEPRO? Sí, decir, ¿no? A todas las personas, a los jóvenes sobre todo, que vengan a estas instituciones. Tenemos el CEPRO Clorinda Mato de Turner, tenemos Garcilaso, Turo Tupac, ¿no? Todos nosotros enseñamos una opción laboral para que los jóvenes puedan aprender e incluso colaborar con su propia formación universitaria. Porque teniendo una opción técnica, ellos mismos ya trabajando pueden colaborar con eso. Porque también nos vemos en favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina